Hay incentivos adicionales, como ustedes saben estamos sorteando un año gratis de UTE y decirles que también ayer se sumó Antel que va a sortear 23 teléfonos inteligentes así que además del sorteo de un año gratis de UTE también tenemos el sorteo de teléfonos inteligentes por parte de Antel así que es un incentivo adicional para hacerlo en esta fase digital que cierra el día 17 de mayo así que nos quedan pocos días, les pedimos a los vecinos que aprovechen este canal es realmente muy simple, lo único que tienen que tener a mano es la factura de UTE porque necesitan cargar el número de cuenta y contador de UTE en el cuestionario en la primera página pero que lo prueben es muy sencillo, lo pueden responder desde un celular, no necesitan una computadora esto es importante destacar, desde cualquier celular con conexión a internet van a poder responder el censo digital es fácil, es rápido y es un medio seguro para hacerlo y con esto además nos evitamos luego, bueno, tener que interactuar ya en la fase presencial con un censista que va a llegar a nuestra casa a lo mejor en cualquier momento con esto elegimos el momento en que queremos ser censados y bueno, y que de esa forma también hagamos subir a Tacuarembó en el ranking de respuesta digital y aquellos que no sepan cómo hacerlo por un lado tienen los canales de información del INE el 0800-2023, que es un teléfono gratuito para llamar desde un teléfono fijo y si no, el asterisco 2023 a través de un teléfono celular allí los van a ayudar y si no, pidamos ayuda a un vecino, pidamos ayuda al hijo, al nieto que van a ver que se puede hacer de forma muy rápida y con esto quedamos cumplidos recordar que es un único cuestionario por todos los miembros del hogar en un único cuestionario se reporta a todos los miembros del hogar y como dije al comienzo, lleva alrededor de 20 a 25 minutos llenar el cuestionario para todos los miembros del hogar o sea que es muy rápido, es muy intuitivo el cuestionario así que bueno, los animo a que lo prueben y a que lo intenten estoy abierto a cualquier consulta que ustedes puedan tener al respecto ¿El asterisco tiene costo? ¿Perdón? ¿El del asterisco tiene costo? No, ninguno de estos teléfonos de información tiene costo ni el 0800 2023 ni el asterisco 2023 son teléfonos gratuitos así que cualquier consulta que tengan tanto para iniciar el cuestionario digital como también posibles preguntas que tengan dentro del cuestionario pueden llamar allí que los van a atender telefonistas y los van a asistir ¿Cuántas personas en esta cuerno estarán trabajando aquí en el censo? Bueno, lo primero es comentarles cuántas personas o cuántos hogares ya han sido censados en esta fase digital en la fase digital estamos en este momento en alrededor de 5000 hogares en Tacuarembó que ya han sido censados de forma digital en la fase presencial que va a arrancar de aquí a aproximadamente unas dos semanas estimamos que vamos a tener el orden de los 160-170 censistas unos 130 para zonas urbanas y aproximadamente unos 30 para zonas rurales que aprovecho a decir que en las zonas rurales quienes van a estar oficiando de censistas es la policía rural solo en las zonas rurales la policía rural va a estar asistiendo a gente que tiene mucho conocimiento de las áreas rurales que tiene mucho contacto con los vecinos y ellos van a estar censando las zonas rurales en las zonas urbanas es personal contratado por el INE que como digo van a comenzar aproximadamente aquí a dos semanas se van a estar entrenando capacitando ya a partir de esta semana que viene y bueno, y la semana siguiente van a estar saliendo a campo Música Música